Ya finalizó la fase de grupos en la Copa Oro Femenina de la CONCACAF 2024 y por ende conocemos todos los cruces de los cuartos de final y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en la última jornada de cada uno de los grupos y de una vez contarles cómo son esos enfrentamientos en la fase de eliminación directa. Bueno y tuvimos un cierre de locura porque incluso hubo un sorteo de por medio para terminar de determinar cuál era la selección que iba a terminar clasificando entre Puerto Rico y Costa Rica. Ya casi les comento cuál fue el asunto del sorteo pero antes de llegar a eso evidentemente vamos paso por paso para repasar lo que sucedió en cada uno de los grupos así que ya pueden ver en pantalla aquí el grupo A. Vamos primero a repasar los encuentros muy rápido vemos los resultados previos México había igualado frente a Argentina, Estados Unidos había goleado a República Dominicana en la primera fecha y en la 2 México lo había hecho lo mismo frente a las Dominicanas y Estados Unidos había goleado a Argentina. Mientras que aquí pueden ver lo que sucedió el pasado lunes 26 de febrero cuando Argentina venció 3 por 0 a República Dominicana y Estados Unidos aquí se dio la gran sorpresa hasta el momento del torneo cayó 0 por 2 frente a la selección mexicana. Las locales favoritas al título prácticamente la selección más grande en fútbol femenino de todo el mundo termina cayendo frente a una selección mexicana muy ordenada que da la sorpresa y que ojo porque evidentemente esto no significa nada pero da un precedente lo que puede suceder después si se vuelven a enfrentar en la fase de eliminación directa. ¿Esto qué significa para el grupo? Bueno pues que Estados Unidos perdió el liderato ahí podemos observar como México se queda con el primer lugar 7 puntos para las mexicanas y relegan a la selección estadounidense al segundo lugar. Eso sí con Kaká porque aquí se queda con los primeros dos puestos pero Argentina también clasifica como uno de los dos mejores terceros lugares así que con 4 unidades la selección de la Comebol que se queda con la clasificación. República Dominicana que no consiguió ningún punto y queda con un menos 16 de gol diferencia queda eliminada del torneo así que así finalizó el grupo A como les decía con 3 de las 4 selecciones clasificadas para la siguiente ronda. Vamos a repasar los partidos del grupo B como les decíamos primero con las primeras dos fechas Panamá que cayó goleada frente a Colombia Brasil venció por la mínima Puerto Rico la selección boricua que venció a Panamá en la fecha 2 y Colombia cayó frente a Brasil mientras que aquí pueden ver lo que sucedió en la última jornada. Colombia que venció 2 por 0 a Puerto Rico y esto lo dejó en limbo a la selección boricua para ver si podían clasificar la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares eventualmente como ya podrán imaginarse no sucedió ya casi les comento por qué y Brasil que goleó 5 por 0 a la selección de Panamá que termina con una fase de grupos penosa y con una participación realmente mala en esta copa oro luego de que se esperaba muchísimo de Panamá con el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Aquí vemos en la tabla del grupo Brasil que sin ninguna sorpresa se queda con el primer lugar del grupo paso perfecto para ellas 9 puntos Colombia en segundo lugar con 6 aquí dominó con Mebol en lugar de con Cacaf como fue en el caso del grupo A aquí fue con Mebol porque se quedaron con los primeros dos lugares. Puerto Rico que fue una de las sorpresas del torneo se quedó en ese tercer lugar como les decía a la espera de ver si podía ser uno de los mejores terceros 3 puntos y un menos 2 de gol diferencia y Panamá en el fondo con un menos 12 de gol diferencia y 0 puntos quedó fuera del torneo. Ya casi repasamos los terceros lugares pero primero veamos cómo sucedió el último grupo recordamos fecha 1 Costa Rica cayó frente a Paraguay y Canadá goleó a El Salvador mientras que en la fecha 2 Canadá goleó a Paraguay y Costa Rica que venció a El Salvador y esto fue lo que sucedió hace un rato cuando finalizó ya toda la fase de grupos con este grupo C. precisamente Canadá que venció 3 por 0 a la selección Tica y Paraguay que venció 3 por 2 a El Salvador estos dos resultados generaron locura en la fase de grupos porque porque ese 3 por 0 de Canadá sumado a que Costa Rica tuvo una tarjeta amarilla hizo que Costa Rica y que Puerto Rico quedaron igualadas en absolutamente todo si vamos a los terceros lugares eran Argentina con 4 puntos por ende pasaba porque tenía más puntos que tanto Costa Rica y que Puerto Rico y estas últimas dos selecciones estaban igualadas en gol diferencia en gol diferencia en goles a favor y estaban igualadas también en ese criterio del fair play digamos que son la cantidad de tarjetas amarillas ambas selecciones tenían 4 tarjetas amarillas y por ende estaban igualadas en todo eso hacía que tenía que esperar el resultado del Paraguay El Salvador porque si El Salvador vencía a Paraguay Costa Rica pasaba como segundo lugar y Puerto Rico como uno de los mejores terceros y entonces Paraguay se quedaba por fuera pero si Paraguay empataba o ganaba el partido frente a El Salvador entonces se tenía que hacer un sorteo para ver si en uno de los mejores terceros lugares era Costa Rica o era Puerto Rico de todas formas en ese caso también se hubiera tenido en el caso de que El Salvador ganara también se hubiera tenido que hacer un sorteo porque habrían pasado tanto Costa Rica como Puerto Rico y habría que determinar cuál era la que estaba más arriba en la tabla de las 8 selecciones ya una vez clasificadas para determinar los cruces pero bueno al final no fue así Paraguay terminó dando la vuelta al marcador aunque estuvo a punto de perder porque iban uno por uno en los últimos minutos El Salvador se puso en ventaja aunque ya en el cierre Paraguay lo remontó y eso hizo que se tuviera que realizar ese sorteo para determinar si el último mejor tercer lugar era Costa Rica o era Puerto Rico la CONCACAF lo hizo muy rápido en un evento que transmitió en vivo en su canal de YouTube y Costa Rica salió favorecida y por ende fue la selección tica la que se quedó con el cupo para los cuartos de final y desgraciadamente para Puerto Rico que dio la sorpresa eliminando a Haití en la fase preliminar y que también dio sorpresas en esta fase de grupos terminó quedando por fuera de la manera más dolorosa que fue a través de la suerte no en la cancha pero bueno también esto era lo que decía el reglamento esto no estuvo arreglado el reglamento decía que el último criterio ya si todo estaba igualado era un sorteo la CONCACAF sí creo que comete un error grave en el sorteo de no mostrar que la otra bolita decía Puerto Rico aunque varios periodistas reportaron que sí decía Puerto Rico y fue la suerte la que hizo que saliera Costa Rica pero bueno más allá de eso pues curioso que este tipo de cosas sucedan sobre todo aquí en la CONCACAF que siempre pasan estas cosas Costa Rica por sorteo clasificó a los cuartos de final y entonces esto qué significa bueno no repasé aquí la tabla vamos a verlo Canadá que se llega con el primer lugar paso perfecto para la selección norteamericana 9 puntos Paraguay luego de esa remontada frente al Salvador se queda con el segundo lugar 6 puntos aquí como vimos grupo A lo dominó CONCACAF grupo B lo dominó CONMEBOL y el grupo C queda dividido porque primer lugar para CONCACAF segundo lugar para CONMEBOL y como les decía Costa Rica que igualan todos los números con Puerto Rico por sorteo se queda con uno de los mejores terceros lugares el Salvador en el fondo con 0 unidades no pudo sumar en toda esta fase de grupos pero vamos a ver entonces cómo queda la tabla de las 8 selecciones ahí vemos a Costa Rica que se cuela digamos como octava aunque por números puede haber sido Puerto Rico también ya lo decíamos pero vamos desde el primer lugar Canadá 9 puntos y más 13 de gol diferencia en segundo está Brasil que también tiene 9 puntos también tuvo paso perfecto pero tiene apenas un más 7 por eso está Canadá por encima ya después aparece México con 7 puntos solitaria ahí no está igualada en puntos con nadie después están Estados Unidos Colombia y Paraguay con 6 puntos sin embargo hay un más 7 para Estados Unidos y también para Colombia por eso están por encima y además Estados Unidos anotó un gol más 9 y Colombia que se quedó con 8 y por eso Estados Unidos está en el cuarto puesto Colombia quinto y Paraguay como les decía tiene un menos 2 de gol diferencia y por eso se queda en la sexta posición séptima posición para Argentina que clasificó como uno de los dos mejores terceros lugares con 4 puntos y Costa Rica que se queda en el fondo de esta tabla con 3 y esto que genera bueno que los enfrentamientos sean de la siguiente manera como recordaban primer lugar contra octavo segundo contra séptimo tercero contra sexto y cuarto contra quinto entonces Canadá frente a Costa Rica se repite un duelo de la fase de grupos y de hecho el último duelo el que vimos el mismo día de hoy Canadá que se va a enfrentar a Costa Rica y todos los demás si no son del mismo grupo pero bueno segundo lugar Brasil contra el séptimo Argentina y tenemos un duelo de la Comebol tercer lugar México frente al sexto lugar Paraguay otro duelo bueno más bien aquí un duelo entre las dos confederaciones y otro que también será de esa manera el cuarto lugar Estados Unidos frente al quinto que es Colombia así que aquí vemos el cuadro del torneo como lo pueden observar por el lado izquierdo aparece muy rápido por el lado izquierdo aparece Canadá frente a la selección de Costa Rica el próximo 2 de marzo creo que esta será primera hora si a primera hora porque a segunda hora ese mismo 2 de marzo será el que está al lado derecho del cuadro arriba duelo de la Comebol entre Brasil y la selección de Argentina esos son los partidos recordemos que todos estos cuartos de final se van a jugar en el BMO Stadium de Los Ángeles la casa del LAFC así que ahí está Canadá Costa Rica y Brasil frente a Argentina el 2 de marzo y el 3 de marzo abajo a la izquierda Estados Unidos frente a la selección de Colombia y al lado derecho abajo México frente a Paraguay así son los duelos ya después vendrán las semifinales que son el Snapdragon Stadium de San Diego y después la final que será en ese mismo escenario pero por lo pronto estos son los duelos de los cuartos de final aquí pues a destacar varias cosas ambas confederaciones se aseguran tener presencia en las semifinales porque está ese duelo entre Canadá y Costa Rica y también está el duelo entre Brasil y Argentina y por ende pues necesariamente las confederaciones ambas van a perder a un representante a una representante pero tendrán también asegurada su presencia en las semifinales y los duelos por ese dominio digamos del torneo estarán entre Estados Unidos y Colombia aquí duelo de ambas confederaciones y lo mismo entre México y Paraguay parece ser claro quiénes son las favoritas creo que Canadá parte como amplia favorita sobre todo que tenemos la evidencia de que acaba de vencer a Costa Rica abajo creo que Estados Unidos frente a Colombia puede ser el duelo en el que se dé una sorpresa porque Colombia llega a un muy buen momento y Estados Unidos vimos que puede ser vulnerable por ese partido en el que terminan perdiendo frente a México así que aquí partiría Estados Unidos como favorita en el papel pero ojo porque se puede dar la sorpresa después entre Brasil y Argentina teóricamente la selección carioca no debería tener muchísimos problemas para avanzar pero bueno veremos que puede presentar Argentina y abajo México que luego de esa sorpresa ahora se presenta como una candidata tal vez no sé si al título porque habría que ver qué fue lo que sucedió frente a Estados Unidos evidentemente hay que darles el mérito pero si lo pueden replicar frente a Canadá frente a Brasil o frente a la propia Estados Unidos y ahora sí en un duelo decisivo pero México que levanta la mano y que teóricamente debería pasar sin muchos problemas frente a una Paraguay que incluso casi se queda por fuera en el final de esta fase de grupos así que aquí están los cuartos de final este fue el repaso de ella a la fecha 3 de la fase de grupos si tienen dudas me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios sobre todo quiero conocer sus opiniones de eso del sorteo que está terminando en entre Costa Rica y Puerto Rico y también de cómo se terminó desarrollando esta última fecha así que leo todos sus comentarios aquí debajo de este video y por supuesto aquí estaré para comentar toda la actualidad de esta primera Copa Oro Femenina de la historia entonces estén muy pendientes suscríbanse a mi canal compartan este video si les gustó dejen un like nos vemos en una próxima ocasión repasando toda la actualidad de esta primera Copa Oro Femenina de la CONCACAF 2024 ¡Gracias!